pero yo no quiero entregarme yo vivo desencantado de aquí de su noticia que yo ha tenido aquí porque uno trabaja y trabaja y trabaja y quieren burlarse desde que trabaja no yo dicen que no que lo van a mandar para santo domingo la mega siga no me quieren entregar para yo comprar una medicina a la mamía que sucede la presión y me estoy volviendo loco que te dicen ellos no que eso es mandarle para la capital como que es una injusticia que no hay que hacer conmigo que está afectando esta situación no yo tengo dos o tres días que no trabajo me estoy volviendo loco y tengo que darle cuenta la mamía y me quitaron seis mil y pico de pesos pero el que conoce algo de la palabra de dios no es que llegue a quitarse del medio porque a mí me encanta trabajar muchísimo pienso que tengo tres tipos de mentores ahí que está legal estamos luchando nada más con el libro nacho que supuestamente pacificado por muchísima gente que hagan algo conmigo que hagan algo conmigo porque que trabaja no trata no tratamos de valorarlo y